Música 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 ¡Arriba! 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 En la cuadra lo esperaban ¡Y ahí le voy el saludo para la cuadra Leida! ¡Eija! ¡Arriba! 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 Ya había probado unas cuantas Y al forfornet la metieron Participaron bastantes Los añeros muy ligeros Su postura ya era otra Le sacan todo lo bueno Se llega el día de los trials Alfredo siga la monta Fue el octavo en los tiempos Se le miró algo nerviosa Y unas molestias traían Se complicaban las cosas Les recomiendan pararla y no jugar la final El médico de la cuadra la lograba mejorar Para la final el flaco le tocaría montar Le pagaban veinte a uno No confiaban en la cash Allá en Farmington esa bolsa Se las alcanzó a ganar En la cuadra esa foto Siempre la han de recordar ¡Arriba! 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 Y una humiliación de la paz